Bueno, para mí la total independencia absoluta no existe. Se trata de ser consciente de que somos parte de un engranaje y que estamos súper relacionados con un montón de cosas, con todo un universo que nos rodea. Se trata de la independencia, para mí de cierta manera, de bailar ahí adentro y de no perder la individualidad dentro de la integración. Soy Flor, estoy en la carrera de circo.